He sido a mí, un marimonio sagrado Y no tanto el que me enamoro Se pueden nadar y en ellas todas Las flacas son muy altas Oye, Víctor López come de ellas No quiero que yo te quiera Me retiré y me diventó Y no me dejó salir De la puerta de los ojos ¡Bravo! Yo no encuentro un corazón Que me sepa lo dejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal ¡Hola! Suéreme, ¿cómo te quiero a ti? Mamita linda Dame tu amor sin medida, búscame como abeja al canal Dime a la piel de mi vida, ya no encuentro un corazón Que me sepa acotear, cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al canal, miel que me da Dame tu amor sin medida, búscame como abeja al canal Dime a la piel de mi vida, créame que mucho lo siento Pero que digas de mí, tengo amor de la canción Y te voy a amar en ti, oye que sí Dame tu amor sin medida, búscame como abeja al canal Y me da la piel de mi vida, llame como abeja al canal Y me da la piel de mi vida Oh, 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 oh Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Y me da la piel de mi vida, llame como abeja al canal, miel que me da Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Quédate, llame como abeja al canal, miel que me da Como te quiero a ti, señorita, dame tu amor sin medida, búscame, no va a ver al panal. Visita la fe, viva la vida de mi vida, yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la oveja al panal, mi herida, mi herida, mi herida. Como te quiero a ti, señorita, dame tu amor sin medida, búscame, no va a ver al panal. Oye, perdito, viva la vida de mi vida, créame que mucho lo siento, pero que digas de mí, tengo un amor de pasión. Si te voy a amar en tu sitio, yo no quiero a ti, señorita, dame tu amor sin medida, búscame, no va a ver al panal. Viva la vida de mi vida, búscame, no va a ver al panal. Viva la vida de mi vida, búscame, no va a ver al panal. Viva la vida de mi vida, búscame, no va a ver al panal. Viva la vida de mi vida, búscame, no va a ver al panal. Un corazón que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llegué a dejar parar Llegué a dejar parar Bravo, bravo, bravo